Buenas tardes, me llamo Jackson Zenati, Coordinador de Negocio Internacional de Agrines. Estamos acá recibiendo las mejores granjas de Argentina para premiación de la tercera edición de la Mejor de la Porcicultura Agrines en Argentina. Un gusto nuevamente recibirnos acá y ver cómo están evolucionando los indicadores en Argentina. También un gusto traer a la gente a conocer a Agrines, a ver cómo funciona nuestro proceso de mejores y también en general la empresa con sistemas, con asesoría y todo. Queremos dar gracias a las empresas apoyadoras en Argentina, Provimi, Biofarma y Vetifarma, que hicieron posible venir las granjas acá y apoyan ese importante proyecto que hasta ahora era financiado exclusivamente por Agrines. Esperamos verlos en la próxima edición y que los números de Argentina continúen creciendo.